Hey amigos, ¿cómo están? Soy Nick y sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Los secretos de las temporadas de Power Rangers fue un verdadero éxito en este canal, y es por eso que tienen una lista de reproducción disponible para verlos todos. Sin embargo, todavía falta un video muy importante que serán los secretos antes de Power Rangers, para que sepan cómo comenzó todo. Pero antes de eso, quiero presentarles mi lista de 5 Rangers favoritos por cada color. En el día de hoy nos centraremos en los Red Rangers. Sé que para algunos puede ser confuso porque ya hay videos de listas en este canal, pero como bien los videos lo dicen, eran listas de CBR, no las mías. Por eso, a partir de hoy, comienzan los mejores Rangers por color, según mi opinión. Antes de comenzar, suscríbanse al canal y síganme en Instagram, arrobanico.yaciancio. En el puesto número 5 puse a Carter de Power Ranger Lightspeed Rescue. Carter Grayson es un bombero de Marina Bay y el Red Lightspeed Ranger y el líder de los Lightspeed Ranger. Cuando era niño, Carter fue salvado de un edificio en llamas por un bombero misterioso. Este encuentro lo llevó a seguir los pasos de su salvador y convertirse él mismo en bombero. Más tarde descubrió que este bombero misterioso no era otro que el Capitán Mitchell. A lo largo de los años, el Capitán Mitchell siguió de cerca a Carter y lo vio convertirse en bombero, y vio también que tenía el potencial para ser un gran Power Ranger y líder. Bueno, dentro de mi lista pongo a este Ranger porque me encanta, ¿no? Encuentro muy lindo que en la temporada haya profesiones, y que este niño, lejos de traumarse por este incendio, decidió salvar gente. Son los famosos héroes sin capas, que en este caso sería sin traje, pero resulta ser que en este caso también el traje lo tiene. Bueno, un personaje que no se niega a abandonar la batalla, incluso si corre riesgo su vida. Además, también pude conocer al actor en persona y me pareció un genio, y qué lindo que todo esto que estoy diciendo se lo pude decir frente a frente. En el puesto número 4 puse a Andross, de Power Ranger in Space. Bueno, Andross es el Red Space Ranger y líder de los Space Rangers, y el hermano mayor de Astronema, Caron, oriundo de una colonia espacial de KO-35. Cuando Andross era un niño, su hermana, Caron, fue secuestrada por Darkonda. Andross se propuso encontrar a su hermana, y cuando era un adolescente en KO-35, Andross y su mejor amigo Shane se unieron al ejército de KO-35 con la esperanza de algún día hacer Power Rangers. ¿Qué puedo decir de este personaje? El primero en conseguir un batallador, y el responsable también de matar a Zordon, por un pedido de este mismo para así poder salvar a la humanidad. Además que tenga esta historia de background con su hermana, y que su hermana también sea la villana principal, creo que es un gran personaje, y por suerte también lo pude conocer en persona y hablar con él. Me maravilla, sinceramente, Andross, y todo lo que tiene que ver con este personaje. En el puesto número 3 puse a Jack, de Power Ranger SPD. Jack Landors es un antiguo ladrón callejero, que junto con su amiga Zeta Delgado, a quien se le da una oportunidad de unirse a Space Patrol Delta, y reformarse, después de cierta reticencia, Jack decide aceptar la oferta de Kruger y convertirse en SPD Ranger, convirtiéndose posteriormente en el líder del B-Squad. Después de la derrota del Emperador Groom, Jack se retiró de SPD y el papel de Red Ranger se elevó a Sky Tate. Lo que me fascina de esta historia es que su pasado es un misterio, pero eso es algo que le pesa al personaje, y por eso se explica en cómo es él, ¿no? Por ende, si bien soy fan del desarrollo y cuando hay personajes que tienen un gran background, es muy bueno que al desconocer su origen, este sea motivo también del personaje para buscar un presente o buscar un futuro. Ni hablar de su enfrentamiento constante con el Blue Ranger, y el hecho de que decida dejar todo para ayudar a la gente, pero desde otra perspectiva, de otra manera. Me parece buenísimo. En el puesto número 2 puse a Wes, de Power Rangers Time Force. Wes era el hijo del señor Collins, un señor de la industria local de la ciudad ficticia de Silver Hills. El señor Collins quería que Wes creciera para heredar el negocio familiar de él, pero su preparación solo sirvió para alienar a Wes. A pesar de haber sido enviado a escuelas y universidades de gran prestigio, donde conoció a Eric Myers, Wes nunca fue muy disciplinado y mantuvo una actitud tolerante ante la vida, como un mocoso mimado en general. Wes tiene un desarrollo genial en la serie, pasando de ser un tipo que nunca hizo nada por alguien, a salvar el planeta y tener una razón por la cual luchar. Y ese cachetazo de realidad que le da Jen, cuando lo increpa diciéndole que nunca hizo algo sin que se lo resolvieran, por ejemplo. Wow, o sea, es épico. Y ni hablar de su historia de amor imposible por el tiempo. También tengamos en cuenta que, a ver, el personaje ya me gustaba desde hace un montón de tiempo, pero volverlo a ver y ya verlo como un Ranger legendario después de que pasó el tiempo, chapó, chapó para este gran personaje de Wes. Y ahora viene el puesto número uno, y no, señoras y señores, no voy a poner ni a Tommy ni a Jason. Porque Tommy me gustó siempre como Ranger especial, no como Red, y Jason, a ver, no es que no me guste, pero no voy a ponerlo como el mejor simplemente porque es el primero. Jason, como Red Ranger, estuvo en la primera temporada y algunos capítulos de la segunda. Fue buen líder, tuvo sus momentos, pero la verdad que no tiene un gran desarrollo o historia detrás como los otros personajes que estoy mencionando. Y con esto no digo que sea malo, pero creo que hay mejores. Y que sea el primero no me parece que tenga que ser un factor válido para que sea el mejor, como muchos fans dicen. Obviamente los respeto, pero no es así mi pensamiento. En el puesto número uno puse a Cole Evans, Power Rangers Wild Force. Bueno, Cole Evans es el protagonista principal de los Power Rangers Wild Force y Red Lion Ranger. Bueno, el líder de los Rangers de Wild Force. La vida de Cole en la jungla lo ha preparado enormemente para ser un Ranger. Tiene una agilidad asombrosa, sentidos agudos y piensa con rapidez. Cuando los nativos sintieron que Cole ya era lo suficientemente mayor, le dieron algunos artículos que encontraron en él cuando era un bebé. Una foto rota de sus padres y el cristal del Red Lion. Con solo estas dos cosas para continuar, Cole dejó la jungla hacia la ciudad de Turtle Cup para encontrar su destino o camino de vida. Poco después fue encontrado por la princesa Shayla y los Wild Force Rangers y elegido por Red Lion para ser el Red Wild Force Ranger. Este personaje me encanta, me gustó desde el principio. Combinar la típica idea de Tarzan con un Power Ranger me parece una idea brillante. El león es el rey de la selva y este personaje creo que también lo es. Ver a un Ranger tan distinto a otros, que siente diferente, que actúa con otros sentimientos y que tiene que adaptarse a una vida distinta, lidiando peleas inclusive con su propia compañera Taylor, la cual no lo acepta mucho al comienzo. Hace que sea un personaje increíble en su presente, pero si de pasado se trata la historia de Lamo Org y la de Cole, las cuales se cruzan, me parece una de las mejores que hay en la serie. Sin dudas, uno de los Rangers que para mí será recordado, de los que más alegría me han dado. Y su relación con Red Lion, chicos, no sé, su amor por ese animal, nunca vi algo igual. Sinceramente, me gusta mucho. Los invito a que dejen en los comentarios su lista de 5 mejores Red Rangers y también, si les gustó este video, den un like, suscribanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNiko.Yasciancio es mi Instagram, me pueden seguir. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!